Tres, conozcamos cómo está despertando en materia de seguridad, convivencia, ciudadana y orden público nuestro departamento del Guaviare. Por eso vamos a hacer el balance con el coronel Ángel Alexander Galvis, comandante del departamento de policía Guaviare. Muy buenos días, coronel. Bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia en el día de hoy. Coronel, comencemos hablando de este homicidio que se registró el pasado sábado. Un hecho importante durante este fin de semana que se ha conocido en las últimas horas. ¿Qué detalles han tenido ustedes hasta el momento? Bueno, sí, muy buenos días. Desafortunadamente tuvimos un hecho el día sábado en horas de la mañana, donde somos informados básicamente de una situación que se presentó en la vereda conocida como La Rompira, en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, cerca del Capricho, donde fue encontrado sin vida el señor El Quinarley Romero Gordillo. Ya posterior a eso se registra la llegada de la compañera sentimental, la cual se ingresa al centro hospitalario de San José con una herida en el brazo producida por arma de fuego. Inmediatamente las unidades de policía judicial, inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inician la recolección de información correspondiente y a eso de las 8 y 30 de la noche llega el cuerpo a San José, proveniente de la herida del sector del Capricho. De ahí pues inician todas las actividades correspondientes, la verificación de antecedentes, todo lo relacionado con la versión de la señora. Pues básicamente se establece que los sujetos en moto llegan y sin mediar palabra pues accionan un arma de fuego en contra del señor y pues lo ocasionan básicamente esta afectación. De ahí pues también sale la señora, la compañera sentimental herida y pues ya se están recopilando todas las versiones, especialmente también en la zona de algunas personas, las cuales también estuvieron ahí, pues que tienen algún tipo de conocimiento. Estamos en la verificación, nos informan que no son personas de la región, que básicamente la motocicleta que se utiliza nunca la habían visto por ese sector y pues ya se están haciendo todas las verificaciones correspondientes para establecer los posibles móviles o hechos que condujeron a este lamentable incidente. ¿Cuál es el estado de la compañera sentimental? Porque no saben, pues como usted dice, también resultó herida en este hecho. Ella ya fue valorada, fue atendida, fue dada de alta, ella salió del hospital, ya se encuentra en su hogar y pues ya estamos en las actividades de verificación de experticio técnico de cadáver y pues estamos en comunicación con fiscalía ya realizando la recopilación de información sobre este hecho. En ese caso, coronel, si ustedes pudieran indagar con la esposa si en algún momento el señor tuvo alguna amenaza o tuvo algún problema con alguna persona. Sí, pues ya se estableció una primera entrevista a la señora y a algunos familiares y pues ellos se manifestaron pues que el señor desarrollaba algunas actividades comerciales y ganadería pero que no había recibido ningún tipo de amenaza ni había tenido ninguna situación especial. Gracias. Gracias. Gracias.